La deja para Avellone, se viene Mauro, Cabrera, Cabrera y el centro, ¡Gol! 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 ¡Gol de Flandria, Dante Cardoso! Apareció Dante Cardoso por el área, la rozó o no la rozó, fue el efecto del centro el que ayudó para que Cardoso ponga el pecho, la desvíe, descoloque al arquero y ponga el empate en media hora. Flandria 1, Los Andes 1, mirá que debut. Flandria 2, Los Andes 1, mirá que debutó el pecho. Flandria 2, Los Andes 1, mirá que debutó el pecho.